Gracias, señor Presidente. Se han recibido dos documentos para la cuenta. El primero de ellos se trata de una nota del jefe de bancada de C, por medio de la cual da cuenta el reemplazo temporal del diputado señor Miguel Ángel Calixto por el diputado señor Gabriel Asencio. Y en segundo lugar, una nota del jefe de bancada PPD, por medio de la cual da cuenta el reemplazo temporal del diputado señor Tucapel Jiménez por la diputada señora Loreto Carvajal. Terminará la cuenta, señor Presidente. ¿Sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? Nada. Varios. Diputado Soto. Gracias, Presidente. Bienvenida la señora subsecretaria. ¿Van a estar presentes los ministros también? Bueno, quería ser presente primero para que quede en acta de esta sesión de la comisión que solicité formalmente hace unos días la suspensión de esta comisión, particularmente porque se anunció en todos los medios que comenzaba el trámite legislativo de la reforma previsional. Bienvenida, ministro. Y la verdad que no se cumplían o no se cumplen aún los requisitos legales para que aquella tramitación se inicie. Y por lo tanto, primero, manifestar que me parece que es un rotundo error y una falta grave de parte del Ejecutivo haber ingresado un proyecto de reforma previsional sin cumplir particularmente con el artículo 67 y 68 de la ley 20.255. y que en relación al artículo 6 del Consejo Consultivo Previsional establece que el informe debe conocerse de forma previa al ingreso del proyecto al Congreso, es decir, a esta Cámara de Diputados y a que ello no se realizó. En razón de eso, de este incumplimiento normativo, entiendo que en sesión del propio Consejo Consultivo este solicitó al Ejecutivo y a través de él a esta comisión de que se suspenda la tramitación y que no se inicie hasta que efectivamente ese informe se conociera. Porque de lo contrario, insisto, se está iniciando una tramitación con un origen vicioso desde el punto de vista legal y además creo que eso puede en algún momento entorpecer la tramitación que espero que todos y tengo la certeza de que todos creemos que tiene que ser lo más expedita y por supuesto cumpliendo con toda la normativa respectiva. Y en ese sentido no tuve ninguna respuesta de parte de la comisión de manera formal, yo no sé cuál fue lo que se decidió. Entiendo que se cambió la citación, al menos el encabezado. Y se estaría diciendo que esta no sería una sesión legislativa. Yo veo acá que estamos en una sesión especial de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social donde están citados los ministros para referirse al mensaje en la reforma previsional, boletín, tanto, tanto. Y en consecuencia, acá va a haber un debate legislativo. O sea, yo no veo aquí una comisión prelegislativa, no veo ninguna cocina, presidente, no veo ninguna intención de ninguno de nosotros de venir a escuchar de manera pasiva acá lo que los señores ministros nos vienen a contar, sino que muy por el contrario. Acá todos tenemos una opinión ya a esta altura bastante formada respecto a la reforma de pensiones y, por lo tanto, lo que va a pasar en esta sesión, y quiero dejar constancia de aquello, es iniciar el trámite legislativo de la reforma previsional y se va a hacer de manera viciada, se va a hacer de manera irregular y se va a hacer sin cumplir con todas las formalidades que la propia normativa establece. Y, por lo tanto, creo que de esa forma se debilita la institucionalidad previsional en nuestro país, se debilita el consejo consultivo, se debilita el rol que debe cumplir en esta tramitación esta Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y además queda en evidencia la falencia que ha tenido el Ejecutivo. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra si alguien quiere complementar a los miembros de la comisión. A ver, la explicación es la siguiente, el proyecto que fue ingresado a la Cámara de Diputados no entra a trámite legislativo hasta que efectivamente no cumpla con el conjunto de informes que tienen que ser documentos soportantes de este proyecto. Mientras ello no ocurra, no estará en tabla para legislar. De acuerdo a las prerrogativas del cargo que tengo, simplemente estimé que era apropiado conocerlo, escuchar a los ministros y nada más que eso. No estamos buscando ni debate, ni acuerdos sobre el punto, porque es un tema que comenzará en el momento que corresponda, de acuerdo a la forma que aún está ausente. Eso. No, yo estoy dando cuenta de mi decisión. Presidente, diputado Melero. No, presidente, yo creo que el diputado Soto ha hecho un punto, lo hemos leído en la prensa durante toda esta semana. Me llama la atención que no se haya hecho presente antes esto. Todos los sectores políticos han opinado del proyecto de ley, han dicho todo lo que se les ha antojado. Yo creo que usted ha salvado bien el punto reglamentario, presidente, no estamos acá iniciando el proceso legislativo y yo creo que no corresponde más, salvo que el diputado de la comisión. Bueno, dada la explicación, sí. Quería solicitar la respuesta de parte del Ejecutivo, porque el incumplimiento, el origen del vicio no es de la comisión. La comisión, si bien se está haciendo parte del error, el error, el origen es del Ejecutivo. Sí, ofrezco la palabra. Presidente, no tengo ningún problema en contestar, después con su intermedio me gustaría la palabra a la subsecretaria, porque ella tuvo contacto directo con el consejo asesor. Yo quisiera en esto ser súper claro, franco, nosotros estamos muy conscientes de la normativa al respecto, somos absolutamente respetuosos de las atribuciones, de la importancia del consejo asesor y por lo mismo hemos tenido contacto permanente con el presidente de la comisión de trabajo, con el presidente del consejo asesor, a quien lo llamé la semana pasada, con el integrante del consejo asesor y sencillamente se acordó no iniciar la tramitación formal del proyecto, mientras no se cumpla el paso para que ellos entreguen el informe que es el 28 de este mes, sin perjuicio a lo cual nosotros, así como le hemos expuesto las ideas matrices, los ángulos fundamentales de la reforma a la central unitaria de trabajadores, a sindicatos, a confederaciones, a la CAT, a la UNT, a entidades gremiales, aceptamos gustoso la invitación que nos hace el presidente de la comisión para que, sin que esto implique en caso alguno iniciar la tramitación del proyecto, porque entiendo que no está en tabla, pudiésemos explicarle, probablemente no con el detalle, no, no probablemente, definitivamente no con el detalle con que esto se va a explicar cuando se inicie la tramitación, lo que han sido las ideas matrices, lo que han sido los fundamentos y las descripciones generales de lo que viene en la reforma previsional, justamente a la espera del informe del consejo asesor que es el 28 de este mes. De la manera que yo me sumo a la solicitud de que hagamos de esta reunión una reunión meramente informativa y no iniciemos un debate en particular, ni mucho menos, porque eso va a ser, entiendo formalmente, cuando se ponga en tabla en la fecha que usted establezca, presidente. Cuando usted en todos los informes allí se recogerá. Subsecretario. Bueno, para nosotros como Ejecutivo es fundamental contar con el informe del consejo consultivo y es por eso que antes de que el proyecto fuera dado a conocer por el presidente de la república tuvimos una primera reunión explicativa con el consejo consultivo y desde el día 28 de octubre, que es la fecha en la cual el presidente lo da a conocer, nosotros ya nos hemos reunido con el consejo consultivo en más de cuatro oportunidades, porque hemos creído fundamental ir profundizando en las materias que dicen relación con este proyecto. Y efectivamente el oficio en el cual se le solicita informe al consejo consultivo es de fecha 31 de octubre y desde ahí comienza a correr el plazo de días hábiles que señala la ley. Ahora, nosotros, como nuestra finalidad es realmente que los parlamentarios puedan tener la totalidad de los antecedentes para poder conocer el proyecto en profundidad y creemos que es fundamental el informe que va a emitir el consejo consultivo, no solo nos hemos centrado en explicar aquellas materias que dicen relación con el pilar solidario, sino que además hemos hecho una exposición muy amplia del resto de las materias que tienen este proyecto a fin de que lo puedan comprender en su totalidad. Cuando nosotros hablamos con el consejo consultivo de esta materia y les explicamos cuál había sido la razón por la cual no se había citado con anterioridad a fin de que pudiese estar este tema de los 20 días antes el informe, la explicación es muy sencilla. Todos los que han trabajado en el Ejecutivo saben que los proyectos de ley van experimentando modificaciones hasta el último día y antes de que el presidente lo anuncie, la posibilidad de que se hicieran cambios, algunas de las medidas que se propusieran eran bastante ciertas y por lo tanto si nosotros se los exponíamos con anterioridad, corríamos el riesgo de que ellos tuvieran que hacer no uno, sino que dos o tres informes, productos se iban perfeccionando y se iban ajustando a las materias. Y eso fue entendido por ellos. Y en la última reunión, en la cual yo quiero aclarar también que de las cuatro reuniones yo he participado en tres, por lo tanto ha sido realmente un tema que por lo menos le damos la mayor importancia, se aclaró este tema y que nosotros interpretábamos el artículo 68 de la ley 20.255 en el sentido de que tenía que emitirse, tenía que conocerse la materia en forma oportuna y el artículo que dice o que se podría interpretar de una manera distinta yo lo quiero leer acá para que no quede duda. Dice, cuando el Consejo emita opinión, el Consejo dentro del plazo que fije el reglamento deberá emitir una opinión fundada sobre los impactos en el mercado laboral y los incentivos del ahorro y los efectos fiscales producidos por las modificaciones de normativas que alude el inciso primero del artículo precedente y dicho opinión contará con un carácter público que será remitido a los ministerios de trabajo y previsión social. Y lo que se habla es que este informe debe ser emitido de manera oportuna y nosotros recogimos eso como oportunidad que tenía que ser conocido por los parlamentarios cuando comenzaran con la discusión de la materia. Y esto acá fue discutido con el Consejo, ellos manifestaron su opinión al respecto pero ellos están al tanto de que no se comenzará la tramitación mientras este informe no lo tengan ustedes. El 28 es el plazo para la entrega del informe. Hasta el próximo año no comenzamos la legislación. El 28 de noviembre. Ah, de noviembre, yo pensé que estábamos llegando a diciembre. No, 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 no. No, 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 no. Ya, pero la primera semana de diciembre, la segunda semana de diciembre, la segunda semana de diciembre, porque la primera distrital. Bueno, dadas las explicaciones, creo que satisfacen el punto, le cedo la palabra al señor ministro. ¿Quién va a intervenir primero, ministro de Hacienda o ministro...? Sí, porque de él va a depender muchas cosas. Ministro de Hacienda. Muchas gracias, presidente. Había consideración de la breve explicación que se ha dado al respecto. Nosotros entendemos que hemos venido accediendo a una invitación, entendiendo que esto no es parte de la tramitación formal del proyecto que ocurrirá cuando después nosotros hemos sido invitados a exponer. Por lo tanto, eso es lo que vamos a tratar de hacer acá. Y vamos a exponer, como decía el ministro del Trabajo, por eso le hemos puesto ahí breve síntesis, porque esto no es una exposición lata, detallada, lata en el sentido extensa, no de aburrida, no detallada del proyecto en sí, sino que es una exposición más general, donde queremos ver algunos de los temas centrales del proyecto y algunos de los antecedentes que se tienen en consideración para este proyecto. Bueno, en primer lugar, si nosotros miramos las tasas de reemplazo en Chile, es decir, cuál es lo que significa como porcentaje del sueldo líquido, una pensión, uno ve que en el caso de Chile estamos en niveles de 40% del sueldo líquido, siendo que el promedio de OCDE es de 63% y hay países muy pocos, los países bajos, que están cerca del 100% de tasa de reemplazo. Luego nosotros tenemos aquí una brecha importante en tasa de reemplazo, que tiene una explicación en varias cosas. Lo primero, hay algunas cosas que son generales y diríamos que son globales, otras que son más específicas a Chile y por eso es importante distinguirla. En primer lugar, como parte de un proceso general en el mundo, hemos tenido un incremento de la expectativa de vida muy considerable, especialmente en mujeres, también en hombres, pero en el caso de mujeres, el aumento de expectativa de vida es del orden de 9 años desde que comenzó el actual sistema de pensiones. O sea, es que una mujer de 60 años que alcanza la edad legal de jubilación, hoy día espera vivir cerca de 90 años. Y eso significa una buena noticia, una buena noticia, pero por otro lado, que se le estamos exigiendo al ahorro previsional un periodo mayor. Entonces, este es un tema a nivel mundial, el aumento de la expectativa de vida. Y esto es poco probable que encontremos un periodo tan breve de tiempo donde haya habido un aumento tan importante, tan significativo en la expectativa de vida en la historia reciente. No me he dedicado a mirarlo atrás, pero esto de tener en un periodo del orden de 3 décadas, tener 9 años más de expectativa de vida, es algo muy potente. Y además que no era pronosticado, no era proyectado cuando comenzamos con nuestro sistema el año 80. Esto también ocurre, aunque en menor medida, en hombres, la esperanza de vida de un hombre de 65 años era de 13,8 años, hoy día está en 20,2. O sea que hay algo menos de 7 años. Es mayor el aumento de expectativa de vida en mujeres, en hombres es del orden de 7 años. Así y todo, es muy considerable casi 7 años de mayor expectativa de vida para un hombre que llega a la edad legal de jubilación. Ahora, dado eso, uno esperaría que, en primer lugar, que el sistema previsional, cualquier sistema previsional, va a tener algún tipo de estrés, de depresión, y que las pensiones, con esos aumentos, por el solo hecho del aumento de las expectativas de vida, las pensiones deberían caer. A no ser que ocurrieran una combinación de elementos, como por ejemplo, que aumente el retorno de los ahorros previsionales, o bien, que aumente la densidad de cotizaciones previsionales, o bien, lo que ha estado ocurriendo en nuestro país, es que, en forma voluntaria, y en forma gradual, han ido incrementándose las edades de jubilación efectivas, que hoy día superan las edades legales de jubilación, tanto para hombres como para mujeres. Las superan más en mujeres que en hombres, esa brecha es mayor hoy día en mujeres que en hombres. O sea, de alguna manera, lo que está ocurriendo es que todas las personas que se acercan a su edad de jubilación entienden la problemática que están viviendo, saben que van a vivir más, y algunos de ellos deciden, por distintas razones, una de ellas muy importante en la económica, permanecer en el mercado laboral. Tal vez bajo una forma de contrato distinta, pero así todo permanecer en el mercado laboral. Ahora, el problema, y este es uno de los problemas fundamentales, porque uno diría que, si todo fuera igual, el hecho de que la gente esté trabajando voluntariamente más, contribuye a solucionar el problema, lo que es cierto. Pero, en Chile tenemos, en torno a un millón de empleados dependientes que no cotizan, y a eso se suman casi 1,9 millones de trabajadores por cuenta propia, que tampoco cotizan. O sea, tenemos un universo del orden de 2,9 millones de trabajadores que no cotizan. Y es imposible que en un sistema con baja densidad de cotización, nosotros tengamos, o se contribuya a generar pensiones que sean una parte significativa, o tasas de reemplazo, que se acerquen algunos, incluso al promedio OCTE, no pensar así, que vamos a tener la tasa de reemplazo de los países bajos. Es así, Presidente, como los trabajadores chilenos cotizan en promedio 16 años, 21 años menos que el promedio de los países OCTE. Es decir, uno de los principales problemas que tenemos está aquí, está en el hecho de que, si usted toma el promedio de OCTE, son 37 años versus 16 años de cotización en el caso chileno. Aquí hay 21 años de diferencia, no queremos llegar al caso de Francia, pero fíjese usted que en España son 35 años de cotización. En Portugal, un país que está, que tiene niveles de ingresos superiores a los de Chile, pero que no está tan lejos de los niveles de ingresos per cápita de Chile, tenemos 31 años de cotizaciones versus 16 en el caso de Chile. Hay un buen gobierno ahí. ¿Perdón? Hay un buen gobierno ahí. ¿En dónde? En Portugal. En Portugal y en Francia, ¿qué le parece, presidente? Tiene por su problema. Presidente, hubo una precisión sobre un cuadro que se mostró para claridad, ¿me lo permite? ¿Cuál cuadro, señor? El anterior a este. El anterior, ministro. Y fuera tan amable. Este. Presidente, en torno a un millón de empleados dependientes no cotizan. Sí. ¿Puede generar un equívoco? Porque yo entiendo que todo trabajador dependiente por ley tiene que cotizar. Entiendo que eso se refiere, explíquemelo usted, a personas que alguna vez cotizaron y después dejaron de hacerlo. O sea, es un millón de empleados dependientes que dejaron de cotizar. Entiendo yo que esa es la figura, ¿no? Efectivamente. Porque no podría ser una persona hoy día contratada y que no se le cotizara. Quiero esa precisión. Efectivamente, eso sería ilegal, digamos. ¿No es cierto? Porque es obligatorio por ley cotizar si se es dependiente. Pero el problema es que tenemos, y ahí justamente tenemos el problema de las lagunas previsionales. Porque mucha gente que ha tenido empleo deja de tenerlo y luego deja de cotizar un periodo largo. Aunque vuelva a ser dependiente, en algunos casos son dependientes informales. Entonces, hay informalidad y sabemos que en las estimaciones alrededor de un 30%, 25% a 30% del mercado laboral es informal. Así es que estamos frente a un problema a pesar de que uno podría decir bueno, la informalidad en los cuentapropios es mayor, por supuesto. Esos son trabajadores independientes. Pero también hay informalidad en los dependientes. Sí, yo solamente intentando, presidente, por su intermedio, iluminar la duda del señor Melero, del diputado. Ha sido iluminado el señor Melero. Gracias. Bueno, yo quiero solamente dar un par de ideas adicionales en términos de los lineamientos de la reforma de pensiones. Una reforma integral requiere aumentar la tasa de ahorro obligatoria y voluntaria e incentivar una mayor cotización. ¿Te puede interrumpir? Claro, lógico, encantado. Presidente, la lámina anterior sería interesante que en la comparación no solo se hicieran los años, los años de cotización, sino pudiéramos también tener la comparación de los salarios promedios, porque eso también tiene que ver con la jubilación y el salario mínimo de esos países. Entonces, para que hubiese una comparación no solo en términos de años de cotización, sino de qué realidad se vive, claro, cuánto se cotiza, porque esa es una comparación más real. Y también una división por sexo, si fuera posible el ministro. Años, eso se decimos, años, no solamente... Claro, que no solo sea la comparación por años, porque hay varias otras que hacen de la jubilación, cuál es el número real de esa jubilación. Mínimo y sexo. Bien, perfecto. Diputado Ramírez, por favor. No, simplemente para aprovechar la intervención de la diputada Sepúlveda. ¿Voto? Me parece muy interesante que se desagregue por sexo. No, en verdad no estoy muy de acuerdo con que se haga por nivel de salario, porque la única forma de comparar es con tasa de reemplazo. Pero está bien, más información no daña. Quisiera aprovechar de pedir que ojalá también pudiese haber una comparación sobre la cantidad, sobre el porcentaje de la cotización. Gracias, Ministro. Gracias, Presidente. Muy bien. Sí. Sí, Ministro. ¿Pero si ya pasó a la reforma? No, a ver, sobre este punto, efectivamente podemos comparar y distinguir por sexo. Podemos también hacer indicaciones de salario promedio y de cotización. Eso sí, que el salario promedio no debería tener efectos sobre la tasa de dependencia, la diferencia de salario, porque la pensión está respecto del salario líquido, ¿no?, para llegar a la tasa de dependencia. Lo que sí, la tasa de cotización, sí. La tasa de cotización. Y sabemos que en los países supera entre 8 y 9 puntos la tasa promedio chilena. Eso es efectivo. El mínimo 18. ¿Ah? 18 el mínimo. Y entiendo que en promedio... 18 a 20. Claro. Ahí está el problema. Claro. Ahora, bueno, eso es un tema que vamos a llegar después. Cuando veamos el aumento, uno puede decir que no podría avanzar más, pero tenemos algunos efectos que hay que cuidar del aumento de la tasa de cotización. Bueno, el alineamiento de la reforma es, en primer lugar, una reforma integral requiere aumentar la tasa de ahorro obligatorio y voluntario e incentivar una mayor cotización. O sea, que hay como dos elementos. El diagnóstico es que no es posible mejorar en forma sistemática, sostenida, las pensiones y las tasas de reemplazo si es que no tenemos un aumento en la contribución. Tanto en la obligatoria, que es la mínima, como en la voluntaria. Y por eso es que este proyecto de ley contempla un incremento en la tasa de cotización que pasa del 10 al 14% en forma gradual en el tiempo, pero también incentivos para el ahorro voluntario que están no solamente durante el periodo laboral, sino que una vez que se llega a la edad de jubilación, también hay incentivos para permanecer cotizando y contribuyendo a la cuenta de ahorro, digamos, al ahorro previsional. Entonces, yo creo que es importante porque estos son dos elementos. Uno es decir, requiere aumentar la tasa obligatoria, sabemos que con eso no vamos a llegar al promedio de octa, con lo que está planteado en el proyecto, eso es un hecho, y luego está aumentar el ahorro voluntario, aquel que está por sobre. Y el ahorro voluntario hoy día a través de los APB y los APBC, tiene bastante, o sea, hay muchos, hay más de un millón de trabajadores que tienen APB o APBC. Entonces, es un elemento que está hoy día incentivando, hay un incentivo tributario, por supuesto, en poner el impuesto hasta 50 UF mensuales, lo que sabemos, en ahorro previsional voluntario, deben ser elementos también de un proyecto de reforma de pensión. Lo segundo, bueno, el proyecto va a mejorar las pensiones autofinanciadas de toda la población en el mediano plazo, es decir, las pensiones que podemos autofinanciar o pensiones contributivas, porque tenemos otras pensiones que son fundamentalmente no contributivas. Y también aumenta las pensiones actuales y futuras a los sectores más vulnerables, perfeccionando así el pilar solidario. O sea, aquí tenemos pensiones contributivas, no contributivas, pensión básica solidaria, pensión con aporte previsional solidario APS, ¿no es cierto? Y aumentar las pensiones actuales y futuras de la clase media con énfasis en las mujeres, ¿por qué? Porque hay un incentivo adicional para las mujeres que vamos a graficar a través de un ejemplo en el caso de las pensiones de mujeres, por ejemplo, uno podría decir una mujer que hoy día contribuyen por periodos bastante limitados, ¿no es cierto?, bajos con ahorro previsional, para una mujer que llegara a cotizar por 35 años y que tomara, tuviera pensiones inferiores hoy día a 685, que son aproximadamente 685 mil pesos, tendría un aporte adicional del Estado del orden de 1,8 UF que es la suma de 1,35 que es el bono clase media para 0,45 que es el bono mujer y eso da 1,8 que hoy día son 50 mil pesos, o sea, va a ser el número en términos brutos, son 50 mil pesos adicionales por mes en la pensión para complementar el ahorro en aquellos sectores y especialmente a las mujeres porque son las que tienen mayores lagunas previsionales. Bueno, mejorar la protección de adultos mayores dependientes funcionales severos, todos estos temas los va a tomar en más detalle, yo estoy solamente introduciendo, fortalecer la competencia, transparencia y fiscalización del sistema de AFPS y nosotros creemos que aquí hay un elemento importante en términos de tener mayor competencia que contribuya a reducir los costos del sistema y a generar mejores retornos en las cuentas. Yo quiero para terminar esta parte de la presentación y dejar al Ministro del Trabajo se requiere aumentar la tasa de ahorro. Ahora, el aumento en la tasa de ahorro obligatorio será de cargo del empleador en caso de trabajadores dependientes y el trabajador en el caso de los independientes pero esto se va a hacer en forma gradual es decir en un periodo de 8 años con una gradualidad que parte que está en torno a 0.5 que parte más liviana y que aumenta luego una décima sobre el promedio que es 0.06 ¿no es cierto? de tal manera de llegar al 4% hacia el año 2027 ¿cuál es la razón de hacer un aumento gradual? La razón es simplemente que un aumento de esta magnitud de 4 puntos y estamos hablando de 4 puntos no estamos hablando del promedio de 4 puntos en la tasa tiene un efecto importante sobre el mercado laboral a pesar de que vaya íntegramente me voy a referir a este tema después a la cuenta de ahorro de las personas este aumento de la cotización igual hay una parte de esto que es percibido como un impuesto por las personas y esa parte que es percibida como un impuesto tiene un efecto sobre el empleo entonces la gradualidad que yo creo que debe ser parte de cualquier esquema que se plantee tiene que tener contener esta gradualidad porque si no es muy difícil para el mercado laboral poder absorber el incremento de cotizaciones sin generar un efecto severo sobre el empleo bueno diputado gracias presidente por su intermedio al ministro me podría el ministro por favor explicar la lógica de que no que la gradualidad no sea pareja o sea que parta con 0.3 y termine con 0.6 para entender simplemente la idea solo para ordenarnos esta es la última intervención entre medio porque no se no claro el tema es que a esto presidente está prendido está prendido a esto por su intermedio presidente hay que sumarle la cotización para el seguro de dependencia que son 0.2 parte de 0.1 y rápidamente llega a 0.2 no es cierto entonces por eso es que tenemos una cierta gradualidad en esto porque a esto hay que sumarle lo otro en realidad cuando decimos que hay un aumento de 4% el cargo de costo de un empleado va a ser de 4.2 no de 4 no es cierto porque hay 0.2 para el seguro de dependencia y eso tiene relación con la gradualidad de los primeros años bueno los afiliados podrán destinar el total aparte del aumento de cotización ahorrar en planes de ahorro complementario para pensión estos planes de ahorro complementario para pensión la forma como están diseñados es abrir la oportunidad de tener una combinación de activos diferente de la que hoy día tienen los portafolios de tal manera de poder generar un retorno mayor para las pensiones en este 4% a no ser que las personas desean libremente decir no quiero asumir más riesgo con la expectativa de un mayor retorno sino que decir mire yo quiero administrarlo tal como lo estoy afirmando ahora y por lo tanto ya eso es una decisión de las personas bueno yo lo dejo acá para que pueda continuar el ministro del trabajo ¿me quiere decir si quiere perdón si voy a yo voy a hacer si usted me lo permite presidente yo volveré a hacer el ancor al final no no voy a hacer la conclusión va a concluir el ministro el final solamente presidente saber si el señor ministro en alguna parte de su exposición se va a referir a un tema que es muy de competencia de Hacienda que es el costo de la reforma a los 3.500 millones de dólares a eso voy a volver a eso voy a volver perfecto va a ser el la conclusión efecto económico y costo que era lo más importante no 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 cambiémoslo de la vida no es solo dinero pero cuando uno se jubila que tiene que yo la puedo decir por acá por acá bueno muchas gracias presidente muchas gracias ministro por voy a ir saltándome algunas cosas para no dilatar más de la cuenta las dos charlas en algunos puntos que van a coincidir a ver en forma meramente descriptiva algo que probablemente todos conocen hoy día tenemos un sistema mixto en Chile donde tenemos un pilar solidario desde el año 2008 que beneficia un millón y medio de personas y este millón y medio de personas son aquellas pensionados que están en el 60% más vulnerables de la población y es financiado con dinero del presupuesto el gasto fiscal comenzó en el pilar solidario siendo un 0,2% del PIB el año 2008 y actualmente es un 0,8% del PIB tiene un pilar contributivo donde cada trabajador aporta un 10% de su ingreso a la AFP para financiar su presión hoy un 1.3 pensionados reciben estas pensiones autofinanciadas y tiene es que no está en modo pantalla a ver un segundo un segundo ¿qué pasó? un segundo a ver un segundo ahí está ¿se alcanza el vino? ¿quiere agrandarla? ¿se alcanza el vino? ¿se alcanza el vino? ¿se alcanza el vino? ¿se alcanza el vino? es que esto como es como es PDF parece que al ser PDF no tiene pantalla no tiene esa aplicación ¿se alcanza el vino? sí, está bien está bien sí, se alcanza el vino para hacer las dos ocultas así que es al pasar a los objetos por bueno y el tercero es el pilar voluntario que es ¿perdón? F5 F5 déjeme ver aquí no hay F5 ahí está ahí está mejor pareciera ahí está mejor bueno el pilar voluntario que incentiva el ahorro adicional para pensión hoy existe un millón cien cuentas vigentes con ahorros por cerca de tres mil cuatrocientos millones de euros el 65% de la población ocupada del país cotiza regularmente y el sistema paga pensión aproximadamente al 80% los mayores de 60 años el monto de 200 mil millones es el total de los fondos de pensiones que acumulan los afiliados al sistema para pensión del total un 24% corresponde a aporte de los trabajadores del total del fondo de pensiones que comenzaron a cotizar el año 81 mientras que el 76% es rentabilidad o sea de los 204 mil millones de dólares que es el que tiene los fondos de pensiones el 24% es capital y el 76% es rentabilidad o sea usted pone 10 2,4 es lo que ahorra y el resto es rentabilidad del fondo claro ahora esto también lo dijo el ministro el ministro de Hacienda pero es importante insistir en 40 años del sistema han habido cambios demasiado importantes en los parámetros y sin embargo hemos llegado tarde a los cambios de ciertas de ciertas exigencias como hablaba el ministro en la expectativa de vida cuando se crea el sistema en mujeres era 81.6 hoy día 90.3 en hombres 78.7 hoy día 85.4 sin embargo si a esto le sumamos la variación de la curva en rentabilidad especialmente las tasas de interés de largo plazo nos damos cuenta de que estos cambios que hoy día se están promoviendo debimos haber definitivamente debimos haberlo hecho antes desde que se creó el sistema hasta ahora la cotización ha sido un 10% y no la hemos cambiado nunca en circunstancias y la edad de jubilación tampoco ha sido motivo de debatación en el fondo con la misma plata estamos intentando financiar un periodo mucho más largo de vida y con la realidad que también se tocaba en la presentación anterior que la densidad final de cotizaciones es un 51% eso es la mitad de la vía laboral del trabajador y no hemos avanzado en la clase media donde no tenemos un pilar solidario que la abarque a ella y que en eso nosotros queremos innovar a través de esta reforma ahora un par de datos un par de antecedentes antes de pasar a esto porque yo sé que lo vamos a tocar el tema de las pensiones no es un tema de Chile cuando uno ve la prensa permanentemente paralizaciones huelgas manifestación en la calle y uno empieza a indagar por qué son aquellas son por el tema de pensiones pero por una realidad quizás totalmente contraria a la chilena allá lo que está ocurriendo es que en general y uno puede buscar alguna excepción pero en general todos los sistemas han ido virando lentamente algunos más rápido otros a ir hacia sistemas mixtos fortaleciendo la capitalización el aspecto de capitalización individual o el ahorro individual aquellos sistemas nítimamente de repartos lentamente han ido quedando atrás y no es por un tema ideológico sino que es por un tema al revés práctico algunas estadísticas que yo se las puedo dejar en estos 78 países de estos que les estoy hablando aumentaron su tasa de cotización en sus programas de reparto 55 aumentaron la edad de retiro 61 ajustaron la fórmula de los beneficios y por tanto lo que uno ve en la prensa es que muchas de estas paralizaciones manifestaciones o es porque estoy aumentando la cotización o es porque estoy acortando los beneficios o es porque estoy aumentando la edad de cotización de alguna de las tres formas tengo que lograr hacer el sistema sustentable porque como vemos el envejecimiento de la población la expectativa de vida está afectando seriamente la viabilidad de los sistemas de reparto un dato en Chile hay 9,9 millones de personas en edad de trabajar 2,1 millones son mayores de 65 años para el año 2050 10,3 personas van a estar en edad de trabajar y 5 millones de personas van a ser mayores de 65 años un simple ejemplo si consideramos que la mitad de la gente cotiza en Chile significa que hoy 2,38 trabajadores le deberían financiar la pensión a un pensionado el año 2050 a la vuelta de la esquina un trabajador le tiene que financiar la pensión a un pensionado y el año 2060 un trabajador cada activo le tendría si mantenemos este sistema que financiar la pensión a más de un pensionado o sea esa curva que en algún minuto hizo sustentable un sistema neto 100% de reparto donde el trabajador activo era el que financiaba a los adultos mayores hoy día es exactamente al revés y lo hace mucho más lo hace inviable y por lo mismo la fórmula como los países han ido adecuándolo es aumentando mucho más la cotización insisto recortando los beneficios o pensionándose más adelante ahora vámonos al proyecto nuestro son 50 medidas en particular 14 de ellas aproximadamente son recogidas del proyecto de reforma de pensiones de la administración anterior se modifican 5 leyes 3 decretos ley el 3.500 la ley que creó el Piedra Socialeario se modifica la ley que crea el seguro de cesantía se modifica la ley sobre cobranza de cotizaciones se establece un nuevo estatuto general para cajas de compensación y de asignación familiar se modifica también la ley de cooperativas de ahorro y crédito la ley 20.712 y el decreto 251 además está decir que las normas que son recogidas de proyectos anteriores son normas que precisamente nosotros coincidimos que son buenas normas y prueba a nuestro juicio del espíritu de que esto lo hagamos entre todos porque se requiere que así sea ahora objetivos de la reforma los vamos a resumir en cinco primero directo al grano mejorar las pensiones actuales y futuras del pilar solidario no es cierto lo que se ha dicho por ahí de que se mejoran las pensiones futuras del pilar solidario no como lo veremos se mejoran las pensiones de los hoy día pensionados y los futuros pensionados del pilar solidario se crea un segundo pilar solidario por llamarlo de alguna forma que se le mejoran las pensiones a la clase media a las mujeres y a aquellos que voluntariamente decían postergar su edad de jubilación para estos efectos en este segundo pilar solidario se consideran todas las pensiones menores a 700 mil pesos este es el universo que nosotros calificamos aquí de pensiones de clase media mujeres y personas que decían postergar su edad de jubilación en tercer lugar mayor protección económica adultos mayores a través del seguro de dependencia esto es para los actuales dependientes y también para los futuros mayores pensiones de VG autofinanciadas esto obviamente que es para los referidos al 4% para los futuros pensionados y también se perfecciona y se generan los incentivos para introducir nuevos actores con más información educación pensional y mayor fiscalización presidente sobre el cuadro no pregunta sobre el cuadro para mejor extender muchas gracias presidente no quiero entrar en el debate quiero solamente entender creo que es muy importante ministro si usted nos puede señalar que diferencia hay entre el concepto de clase media del punto de vista previsional como lo está planteando respecto al concepto de clase media del punto de vista de ingreso económico porque eso puede generar equívocos muchas personas pueden sentir yo soy de clase media yo tengo un sueldo X digamos y no estoy en este beneficio entonces si pudiéramos distinguir el concepto de clase media en la reforma respecto al concepto de clase media del punto de vista de los parámetros ABC1 C1 C2 en fin clásicos por ingreso económico y social gracias para efectos de esta reforma previsional nosotros estamos estableciendo como tope para obtener el beneficio de clase media una pensión tal como le señalé de hasta 700 mil pesos de 700 mil pesos es el límite el techo para recibir estamos hablando de una pensión de 700 mil pesos el que se hace titular del beneficio que estamos aquí estableciendo ahora como lo vamos a ver ahora con ciertos requisitos de cotizaciones el primer punto pilar solidario mejora en el pilar solidario me refiero al pilar solidario actual la pensión básica solidaria sube desde el primer momento que se aprueba la ley en un 10% para todos los tramos de edad eso es de 107 a 118 mil pesos y después a partir del segundo año nosotros establecemos cinco tramos de edad donde evidentemente a las personas mayores que tienen mayor vulnerabilidad les sube más rápido a modo de ejemplo una persona que hoy día tiene 79 años la reforma se aprueba el próximo año esa persona cumplir 85 años es decir en 5 años la pensión le va a subir un 50% a 160 mil pesos entonces se establecen cinco tramos de edad precisamente para apurar las alzas en las personas de mayor edad que tienen mayor vulnerabilidad y en segundo lugar la pensión máxima para el aporte previsional solidario que son las personas que cotizaron pero poco no le alcanza para una pensión completa hoy día el tope está fijado en 317 mil pesos inmediatamente aprobada la reforma este tope sube a 364 mil pesos que es un 15% y en un plazo de cinco años también con los mismos tramos de edad donde le sube más rápido a las personas mayores llega a cerca de 500 mil pesos exactamente 496 mil pesos en tercer lugar se establece un seguro de longevidad para el retiro programado esto es directamente para todas aquellas personas que se pensionen en el futuro con retiros programados y estén en el Pilar Solidario se le calcula la pensión y se le mantiene hasta el último día como si compraran una renta vitalicia ese drama que uno conoce mucho en la vía parlamentaria de la persona que ve con angustia como del año siguiente le cae su pensión le cae hasta incluso hasta que se le acaba nosotros queremos proponer en esta reforma que a todas aquellas personas que tienen retiro programado del Pilar Solidario futuros pensionados por supuesto si no habría que devolverlo con efecto retroactivo que es imposible para todos los que se pensionen en el futuro del Pilar Solidario con retiro programado se le calcula la pensión y esa se la mantiene hasta el último día no le cae más la pensión es como si en el fondo el Estado le entrega una renta vitalicia el mismo hecho de que se aumente el tope de pensión máxima con aporte previsional hasta 496 mil pesos es evidente que implica que más personas van a poder acceder a este seguro de longevidad que les congela la pensión cuando tienen retiro programado les congela y le impide que le baje ambos beneficios pensión básica solidaria con aporte previsional y PEMAS más el seguro de longevidad van a beneficiar desde el primer día a un millón y medio de personas y en régimen calculado al quinto año de la reforma a un millón y 750 mil personas el segundo pilar solidario que creamos que es el pilar solidario de clase media que es un beneficio para la clase media pensión en menos de 700 mil pesos a las mujeres y también a aquellos que deciden postergar su jubilación esto es para actuales pensionados y futuros pensionados básicamente lo que hacemos aquí es lo siguiente se crea un aporte del Estado mensual esto no es alguien escribía por ahí que esto es una suerte de bono de una vez al año no esto es un aporte que complementa la pensión todos los meses hasta el último día es un aporte mensual que complementa la pensión a partir de los 65 años de edad es un aporte que en el caso de las mujeres requiere un requisito de tener 16 años cotizados en el caso de los hombres 22 esa diferencia tal como se explicaba anteriormente se debe en un reconocimiento a que la mujer tiene más lagunas previsionales por distintos motivos falencias del mercado laboral labores familiares barreras de entrada al mercado del trabajo que estamos tratando de corregir con varios proyectos de ley como el Salacuno Universal y por lo mismo ese reconocimiento es que los requisitos de acceso son más ventajosos para las mujeres 16 años las mujeres 22 los hombres pero además la bonificación del Estado es mejor es mayor en el caso de la mujer que en el hombre 0,15 es el beneficio común 0,05 es el beneficio que complementa que se suma al anterior quedando en un 0,20 por cada año cotizado ahora ¿qué ocurre cuando una persona dice mire yo no me voy a pensionar a los 60 años y voy a trabajar hasta los 65 y por tanto alargo mi vida laboral o retraso mi pensión se establece un incentivo para ello un premio un complemento del beneficio y eso es un 50% más es decir de esas 0,15 que recibe por beneficio de clase media de ese 0,5 que recibe por ser mujer en aquellos años donde la persona postergó su edad de jubilación 60,75 son 5 años todo ese beneficio se le multiplica por un 50% más como un premio adicional y por tanto todo eso le mejora la pensión a la a la a la mujer o al hombre exactamente igual ahora esto tiene un costo cercano a los 700 millones de dólares es literalmente un segundo pilar solidario y va a beneficiar de entrada a 490.000 personas de entrada y en régimen llegando cerca de 815.000 finalmente después de la palabra la subsecretaria tenemos un un seguro de un subsidio de dependencia el tema de la dependencia sentimos una obligación a hacernos cargo de esto porque el envejecimiento de la población está haciendo que todas las consecuencias de aquello se hacen más evidentes y obviamente que un adulto mayor que cae en dependencia severa requiere un cuidado permanente no tiene hoy día una ayuda real los costos son mayores y lo que nosotros hacemos aquí es crear un seguro que se financia a través de una cotización que es un 0,2% de la renta imponible que se va a administrar en forma muy similar a lo que es el seguro de CESANTÍA hoy día se crea el fondo se administra a través de una licitación pública y que entrega un beneficio cuyo piso son 80 mil pesos de ahí hacia arriba dependiendo obviamente del monto que cotizó o de los años que cotizó aquel pensionado ahora el seguro el seguro de dependencia es el que les hablaba aquellas personas que no cotizan que no pudieron cotizar o que cotizaron y no les alcanzó el requisito de cotización que se establece para acceder al beneficio del seguro van a tener este mismo beneficio a través de un subsidio del Estado se requiere obviamente estar en el 60% de vulnerabilidad son personas que pudiendo haber cotizado y si cotizan tienen el beneficio pero como no cotizaron este mismo seguro lo reciben a través de un subsidio del Estado y que y que le cubre obviamente el aporte para la dependencia ahora en ambos casos esto es para actuales y futuros es decir si una persona hoy día está con dependencia severa y ya está pensionada esto si le va a influir hay una gradualidad evidentemente pero no se desprotege aquellas personas que hoy día al momento que entre en vigencia la ley ya están con dependencia severa a ellos inmediatamente se les incrementa después vamos a ver la forma en que se aplica gradualmente pero los beneficios llegan desde aprobada la ley y no para futuros pensionados después de no para futuros dependientes severos después de aprobada la norma muchas gracias señor presidente bueno vamos a entrar al cuarto foco de la reforma cuarto foco que también está enfocado principalmente en mejorar las pensiones de los trabajadores de los actuales y los futuros pensionados y este cuarto foco lo que punta es a mejorar las pensiones de vejez autofinanciada y existen distintos instrumentos a través de los cuales nosotros creemos que esto acá se podría conseguir de una manera eficiente en primer lugar por cierto un aumento de la tasa de cotización de un 4% por cargo del empleador ya se ha hablado que este aumento de la tasa de la cotización tendrá que ser gradual a fin de que no afecte el mercado del trabajo nosotros creemos que para que hayan buenas pensiones es fundamental que hayan buenos trabajos trabajos estables y con buenas remuneraciones después vamos a hablar acerca del destino de este 4% pero también es fundamental que los trabajadores durante su vida laboral puedan en la medida de lo posible no tener lagunas previsionales y es por eso que recogiendo una idea de la anterior administración hemos decidido que incorporar dentro de nuestro proyecto el seguro de lagunas previsionales que es un seguro que en el fondo lo que apunta es a que con cargo al fondo solidario de cesantía se payen no solamente aquellas cotizaciones previsionales de los beneficiarios del fondo solidario de cesantía sino que también de aquellos trabajadores que están cesantes y que acceden a sus cuentas individuales de cesantía más o menos para que se hagan una idea actualmente acceden al fondo solidario de cesantía como un 15% de la totalidad de los trabajadores que se encuentran cesantes por lo tanto esta medida va a tener un impacto bien relevante y ampliando la propuesta de la anterior administración creemos que con cargo de este fondo solidario y cesantía también se deben cubrir las cotizaciones para el seguro de dependencia a fin de que garanticemos de que tengan derecho a este seguro y además también el de seguro invalididad y sobrevivencia hoy en día un trabajador cesante que tiene un accidente al trabajo y no tiene una cotización en los últimos 12 meses podría haberse no protegido por el seguro invalididad y sobrevivencia lo cual nos parece muy complejo también creemos que es fundamental incentivar postergar la edad de retiro así como veíamos que muchos países han avanzado decididamente en postergar la edad de retiro nosotros creemos que tenemos que generar los incentivos para así modificar esta edad si tengamos más trabajadores dentro del mercado laboral más allá de los 60 o 65 años de edad si es que quieren y pueden seguir trabajando y básicamente para esta medida se han adoptado dos instrumentos para poder conseguir este objetivo en primer lugar el permitir el retirar el 50% del mayor ahorro que yo haya conseguido hacer desde la fecha en la cual yo debía haberme retirado y la fecha en la cual efectivamente lo estoy haciendo y lo segundo es permitir que la FP por primera vez diferencien comisiones y que entonces a los trabajadores mayores de 60 o 65 años de edad que quieran seguir cotizando o bien no les cobran o les cobran una comisión que sea menor y eso va a impactar positivamente a estos trabajadores para recoger la inquietud del diputado Melero cuando decía cómo puede ser que hayan trabajadores dependientes sin cotizaciones previsionales la realidad en nuestro país es que tenemos muchos trabajadores dependientes que están bajo un vínculo de subordinación y dependencia y respecto de los cuales no les pagan sus cotizaciones previsionales ya sea acordado entre ambas partes o porque el empleador declara y no paga o simplemente no hace nada y no paga las cotizaciones previsionales también en la anterior administración se había levantado la necesidad de mejorar el sistema de cobranza judicial se rescata esa idea y se plasma en este proyecto y creemos que es fundamental a fin de que las historias previsionales de los trabajadores conversen con sus historias laborales todas estas medidas junto con otras más que también están planteadas como mejorar la licitación y mejorar otro tipo de temas nosotros creemos que van a poder mejorar significativamente las pensiones autofinanciadas de los trabajadores y los impactos se van a ver desde el primer momento porque en la medida en que tengamos un seguro que vaya a cubrir las lagunas en la medida que vayamos a mejorar la forma de la cobranza vamos a poder tener mayor ahorro y por cierto también el 4% de cargo del empleador por más que sea gradual va a tener impacto desde los primeros días porque va a haber más recursos dentro de las cuentas individuales de los trabajadores y finalmente el último pilar que este pilar nos dice relación con mejorar las pensiones pero sí dice relación con una demanda muy importante que es de cómo podemos perfeccionar el sistema y podemos abrir a nuevos actores y aquí uno de los temas más relevantes es que se está permitiendo que se incorporen nuevos actores no solamente a la administración del 10% sino que perdón del 4% sino que también del 10% se está permitiendo que ingresen nuevos actores y cuando hablamos de nuevos actores por cierto se permiten que filiales de cajas de compensación de asociaciones de ahorro y crédito de fondos generales de administradoras de fondos generales vayan a poder incorporarse pero también se está permitiendo que se incorporen nuevas entidades nuevas AFP que en sus estatutos señalen que no van a tener ánimo de lucro y por lo tanto no van a repartir utilidades dentro de sus accionistas pero también se permite algo que hasta ahora no se permitía a pesar de que algunas administradoras decían que a ellas les habría gustado hacerlo si hubieran tenido la facultad que es distribuir utilidades entre sus mismos afiliados y esta posibilidad se hace tanto para las administradoras del 10% como las del 4% lo cual genera un incentivo bastante importante dentro de los actores del sistema también se permite perdón y para poder conseguir esto que efectivamente ingresen nuevos actores al sistema sin fines de lucro con fines de lucro que repartan sus utilidades entre sus afiliados es fundamental bajar las barreras de entrada porque claramente industrias que ya llevan 30 35 años dentro del sistema es muy difícil que puedan entrar actores sin fines de lucro a poder competir y por lo tanto entonces se tienen que tomar ciertas medidas como bajar el encaje bajar el encaje de un 1-1-0-5 a fin de que estas nuevas entidades no tengan que cargar con ese peso tan grande por ejemplo permitirles que puedan subcontratar espacios para poder atender público tener oficinas en todas las regiones o en todas las localidades un costo enorme en cambio tener la posibilidad de tener espacios dentro de otra permite la posibilidad real de que nuevos actores puedan incorporarse al sistema permitir contratar otro tipo de servicios como la administración de fondos en definitiva alivianar el tema de todo lo que tiene que ver con la instalación de estos nuevos actores a fin de que realmente puedan ingresar nuevos actores al sistema se perfeccionan también las reglas de licitación actualmente nosotros vimos que la última licitación fue declarada de cierta aquí lo que estamos buscando es que el plazo en la cual estas entidades se adjudican la licitación sea mayor todos los nuevos actores quieren entrar con una licitación si no es muy difícil poder incorporarse dentro del sistema pero que el trabajador mantenga el derecho de retirarse después de dos años es decir en ningún caso perjudicar al trabajador pero sí flexibilizar para que puedan ingresar nuevos actores y por cierto el tema de la tasa por la cual deben de ofertar que sea una tasa que sea menor que la que está actualmente en vigor la última de la última licitación se está buscando también tal como dice ahí que haya mayor información y educación previsional lo que se está buscando es regulación que promueva traspasos más informados que los trabajadores entiendan el sistema de mejor manera a fin de que tomen decisiones que le sirvan a ello y también mejorar los instrumentos de educación previsional como ustedes saben hasta ahora la educación previsional ha sido financiada por el Estado nosotros creemos que la educación previsional debe ser financiada por las administradoras con cargo a las comisiones que ellas cobran y que el Estado y el rol del Estado es fiscalizar y regular y determinar en qué se gastan esos recursos pero no necesariamente ser el Estado quien financia esta educación previsional tener un rol muy activo en lo que es regulación fiscalización y determinación de los planes pero que quien paye sean las administradoras que son en definitiva las que están dentro de este sistema y también creemos que es fundamental dotar de mayores facultades fiscalizadoras a la superintendencia de pensiones para que tenga mayor capacidad de fiscalizar a las actuales entidades al IPS a las entidades con las cuales el IPS celebra contrato así como con el sistema con el SCOMP o con otros nuevos sistemas que se están se están creando en definitiva lo que nosotros creemos con este último pilar es de que es necesario abrir el sistema perfeccionarlo generar mayor competencia a fin de que sean los trabajadores quienes opten por cuál es la entidad que le responde de mejor manera a sus intereses y que el Estado tenga mayores facultades de regulación y de fiscalización a fin de asegurar por una parte el ahorro de los trabajadores pero también la estabilidad del sistema muy bien el ministro la raíz cámbiese cámbiese después después vamos a hacer un saludo y que el ambiente efervescente Gracias, presidente. Yo quiero solamente retomar el último punto. Creemos que la idea de poder aumentar la competencia en el sistema es importante y que esto se va a dar tanto por la aparición de nuevas entidades administradoras de fondos del 10% como de aparición de nuevos agentes que van a estar en el 4%. Y este aumento de competencia que va a incorporar a otros tipos de entidades como cajas de compensación, compañías de seguro, cooperativas de ahorro y crédito y administradoras generales del fondo que también permite que entidades públicas como Banco Estado, a través de la AGF que hoy tiene, pudiera participar. Ellos han dicho que es algo que van a evaluar, como es natural, porque quieren ver una vez el trámite, qué es lo que sale, el proyecto, etcétera. Pero ellos evalúan la posibilidad de incorporarse. Esta reducción del encaje, este es un costo de participar en el sistema y nosotros luego de mirarlo en algún detalle vimos que no era necesario mantener el 1% del volumen de recursos administrados como encaje, que puede reducirse al 0,5%. Esto también tiene un correlato, porque cuando examinemos en detalle el informe financiero, nos vamos a dar cuenta que este 0,5% también genera ingresos adicionales, porque al retirar el 0,5% del encaje, como en el encaje se han hecho ganancias en el tiempo, eso debe tributar y esa tributación contribuye a reducir los costos. Si bien, es cierto, no es la razón principal por la cual se está haciendo esto, sino que es abrir el mercado. Bueno, ahí ya lo describía la subsecretaria, el conjunto de medidas para disminuir barreras de entrada, nuevos actores de mercado en términos de fuerza de venta y otras, y aumentar la competencia en precios, la diferenciación de comisiones según permanencia y según se incorpore en forma individual o como parte de un grupo, y por tamaño del grupo. O sea, hoy día no es que vamos a tener un sistema de negociación de descuento de comisiones que sea bilateral, sino que se van a mirar dos variables, permanencia y tamaño del grupo. Y en base a eso se va, como una suerte de tabla de doble entrada, determinar cuál sería el descuento. Que le va a caer, digamos, para evitar arbitrariedades en este proceso, pero para permitir que hayan descuento. Bien, efectos sobre pensiones y el mercado laboral. El proyecto en promedio, se estima que en régimen aumentará las pensiones, un 40% de las pensiones del segmento más vulnerable. Esto es un promedio, primero porque es gradual en el tiempo, y segundo porque está diferenciado por edad. Mientras mayor es, lo decía el Ministro, mientras mayor sea la edad, mayor es el incremento en la pensión básica solidaria o en el aporte previsional, en el APS, el aporte previsional solidario. Había consideración también que se aumenta la pensión máxima con aporte solidario, que es lo que ocurre en un 15% en impacto al entrar en vigencia la ley. Que para efectos de nuestro, lo estimamos, ustedes van a ver a comienzos del año, en enero del año 2020, pero en la medida que este proyecto pueda tramitarse en forma más rápida, podría entrar en vigencia antes este aumento de las pensiones. Bien, la gradualidad en el aumento de la tasa de cotización, esto ya lo habíamos visto, este aumento en el 4% es gradual, en un comienzo es menos fuerte, luego es algo más fuerte, en promedio 0,5, en algunos años es 0,3, 0,4 o 0,6. De tal manera que hacia el año 2027, partiendo de, bajo el supuesto de que esto empieza a regir el 1 de enero del año 2020, hacia el 2027, 1 de enero, llegaríamos a régimen con el 4% completo de aumento de cotización. El impacto en el mercado laboral es acotado por dos razones, presidente. En primer lugar, porque el aumento es gradual. Si esto fuera de una vez, el impacto sería más fuerte. Tendría que absorberse en un año. Básicamente, si uno piensa en un aumento del orden de 0,5, ese aumento va a estar, en la gran mayoría de los casos, absorbido por el incremento del salario. De tal manera que el efecto se va, de alguna manera, a graduar en el tiempo. Versus un aumento de 4%, que es imposible, salvo en casos muy calificados, a que sea absorbido por el salario en un año determinado, si se hiciera de una sola vez. Lo segundo, que es importante para, o sea, ese es un primer elemento para acotar el efecto, porque hay que reconocer que esto tiene un efecto en el mercado laboral. Todos los proyectos, el informe de productividad, del proyecto de pensiones presentado por el gobierno anterior, reconocía esto, y yo quiero recordar que había un informe, el informe de productividad, una pérdida de empleo en un rango, en un rango que, en el punto máximo, superaba los 300.000 empleos. Por lo tanto, es algo que no podemos soslayar. Ahora, el segundo elemento es que la gradualidad, más el hecho de que los aportes vayan a las cuentas individuales, hace que minimicemos, o reduzcamos al máximo posible, el efecto en el mercado laboral. ¿Y por qué este segundo punto? Porque en la medida que, si esto fuera un fondo común, o una parte significativa fuera un fondo común, eso es directamente un impuesto. Es una contribución forzosa que va a un fondo común, que no está relacionada a ningún beneficio, eso, por tanto, se parece muchísimo a un impuesto, es un impuesto, en definitiva, al mercado laboral. En cambio, si esto va a la cuenta individual, una parte mucho mayor se considera como un beneficio. Entonces, esa mayor contribución, la persona lo asocia a un mayor beneficio futuro. Pero hay que considerar que no se asocien un 100% mayor beneficio futuro, al ser una contribución que es de tipo forzoso. Hay una parte que es no deseada y que la gente no ve como algo que vaya en directo beneficio, y eso hay que graduarlo, considerando que no es el 100% impuesto, pero tampoco es el 0% impuesto. ¿No es cierto? De tal manera que eso lo vamos a ver... Bueno, entre... Así, considerando esos efectos, y en el modelo que nosotros hemos estimado esto, entre 2020 y 29, disminuye el crecimiento del empleo asalariado en 0,1 y de los salarios en 0,15. Yo quiero hacer énfasis en un punto. Y esto, si ustedes me disculpan, presidente, pero esto es parte de la forma como funcionamos en este tipo de modelos. Uno tiene que ver un cambio a la vez. Esto no significa que el empleo va a estar cayendo en 0,1, sino que solamente si aislamos el efecto de este proyecto sobre el empleo, con todas las consideraciones que hemos presentado, el efecto sería de un 0,1 anual sobre el empleo asalariado. Pero esto no significa que el empleo puede perfectamente estar aumentando. ¿Por qué? Porque hay muchos otros factores. Mayor crecimiento económico, proyectos específicos que se hacen para aumentar el empleo, que van a estar empujando el empleo en reversa. Pero así como el enfermo financiero pretende entender los efectos sobre los ingresos y gastos fiscales, es decir, el balance del sector público, básicamente, de un proyecto en sí, esto pretende separar y distinguir el efecto como si todo lo demás estuviera constante. Ese es el supuesto bajo lo cual es decir, voy a evaluar el efecto de este proyecto suponiendo todo lo demás igual. Bien, entonces, eso explica esto. Y en el largo plazo, es decir, cuando esté plenamente vigente, este es el efecto, en realidad, no solamente al 2030, sino el efecto estacionario, que es un periodo incluso mayor de 10 años, pero el efecto acumulado sería del orden de 52 mil empleos. Esto es, la plena aplicación del 4% en el largo plazo generaría este efecto en el mercado laboral. Y sobre los salarios, de 1,5%. Esto, de nuevo, el efecto acumulado en el largo plazo. En la parte positiva, el alza en la tasa de cotización genera un aumento en el ahorro de la economía, y esto se traduce en un mayor costo de uso del stock de capital y aumenta la demanda de bienes de capital. Un mayor ahorro va a traer consigo un menor costo de capital, la tasa de, dado todo lo demás constante, una mayor tasa de ahorro debería traer una menor tasa de interés, eso es un menor costo de capital, y eso contribuye a generar un aumento en la demanda por capital, eso va a traer mayor inversión. Un mayor stock de capital, mayor ahorro, mayor inversión, y por lo tanto un nivel de producto mayor. Los efectos que hemos calculado es que en el largo plazo el ahorro sobre PIB aumenta en 2%, lo que se traduce en un aumento del stock de capital de 4,1%. Dado eso que es el efecto completo, en el stock de capital eso entra técnicamente en la función de producción y nos genera un mayor nivel de producto potencial. El producto así en el largo plazo aumenta en un 1,5%. Es decir, aquí tenemos efectos positivos sobre el ahorro, sobre el stock de capital, y cómo se genera el aumento de stock de capital, si tenemos técnicamente, si tenemos en un momento en el tiempo, dado un cambio, hay un efecto de aumento en el stock de capital deseado, eso genera, como el stock de capital no se ajusta en forma instantánea, eso se genera un ciclo de inversión en el tiempo, de mayor inversión, hasta llegar al nuevo nivel de stock de capital deseado, que es consistente con un mayor nivel de producto. Y lo anterior también va a aumentar la demanda por trabajo, compensando parcialmente los efectos sobre el mercado laboral. mayor capital, mayor stock de capital, los factores de trabajo y capital son complementarios, y por lo tanto eso va a aumentar la demanda por trabajo, de tal manera que el efecto neto que estamos reportando es el efecto de los 52.000 empleos, pero este efecto tiene el efecto negativo, el mayor impuesto, y un efecto positivo de la mayor demanda por trabajo que viene a través del mayor nivel de stock de capital. Finalmente, presidente, el efecto sobre el presupuesto fiscal, el efecto fiscal total, es del orden de... Ahí hay un error. No sé en qué momento ocurrió, pero se los quiero decir. Pasó algo al transmitir la presentación. El gráfico está impecable, presidente, pero las cifras están equivocadas. De tal manera que... ¿Ah? Que no es 0,01, porque es 0,0,0,0,1,0,1... Ocurrió algo aquí. Podría, no sé, una mano negra, no sé, qué puede ser, pero hay... Solamente para decir, el efecto al 2030 es 0... ¿Ah? No, 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 ese PDF no se puede cambiar totalmente. No, yo creo que esto es complicado para el cambio de forma directa, pero les puedo contar. El efecto parte bajo al ser gradual y llega al año 2030 a un nivel cercano a los 3.500 millones de dólares, 3.490 millones de dólares exactamente, a un tipo de cambio 636. Ahora uno dice, bueno, si el tipo de cambio es mayor que 636, hoy día tenemos un tipo de cambio 670, si es 670 el efecto en dólares es menor, pero el efecto en pesos y en PIB es el que estamos diciendo, que es un 0,74% del PIB hacia el 2030, que se estaciona, presidente, en estado estacionario, que es decir, cuando llega a su nivel es 0,8 puntos del PIB, que son hoy día 0,8 puntos del PIB hacia el año 2030, de estos mayores gastos y menores ingresos, ahora 0,8 puntos de un PIB que es mayor, entonces no es el PIB de hoy. Cuando hoy día miramos 3.500 respecto del PIB de hoy, hoy día el PIB es poco superior a los 300.000 millones de dólares, pero uno tiene que darle en esta progresión que el PIB se va a seguir expandiendo, de acuerdo a lo que más o menos indican el crecimiento tendencial de la economía chilena, en el Comité Independiente de Expertos, que es consultado anualmente por el Ministerio de Hacienda, y por tanto se estaciona en ese nivel del orden de 0,8 puntos del PIB. Yo quiero decir también, presidente, y enfatizar una cosa. Nosotros hemos tenido un cuidado especial en que respetemos las holguras presupuestarias que hay, tanto en el mediano como en el largo plazo, y que este proyecto está financiado de acuerdo a las estimaciones que nosotros tenemos que vienen del precio del cobre, no el actual, sino el tendencial, o sea, o de largo plazo, y el crecimiento del PIB tendencial, no el efectivo. ¿Qué son? Hay diferencias en trambas variables, pero lo que hace nuestra política fiscal es justamente tomar estos valores, y cuando se consideran así, y podemos ver cuáles son nuestras proyecciones, podemos considerar que este es un proyecto que está financiado. ¿Qué es un proyecto que absorbe una cantidad de importantes recursos? No hay duda alguna. No hay duda alguna. Este es el proyecto más importante en materia de recursos que va a presentar el gobierno del presidente Piñera. Y cuando uno piensa que este proyecto, hacia el año 2030, llega a niveles de 3.500 millones de dólares, esto es comparable, aunque en términos de PIB es algo mayor, el costo que tuvo el proyecto de reforma de pensiones del año 2008, que estableció el pilar solidario, que llegaba en régimen a niveles de 3.000 millones de dólares. Entonces, no estamos hablando de proyectos de órdenes de magnitud tan diferentes. Y, por tanto, presidente, es lo que podríamos agregar desde el punto de vista de los efectos económicos y los efectos fiscales de este proyecto. Muchas gracias, ministro. Ministro Mónquer. Brevemente, solo insistir en un punto que nos parece muy importante. Esta es una información preliminar para una sesión que no es legislativa. Todos los detalles de cada una de las medidas con las... El diputado me está viendo votar en general. Todos los detalles que ustedes quieran conocer van a estar incluidos en la presentación oficial que hagamos cuando usted lo ponga en tabla, sin perjuicio de las preguntas que puedan tener ahora. Sí. Lo que pasa es que estamos en la hora y como partimos con... Sí, pues, que partimos con esta discusión... Sí, pues, no se das cuenta. Presidente, pero solamente... Estaba vos. Reafirmando lo que decía el ministro Mónquer, que estaremos encantados de venir a disfrutar con usted el proyecto completo y una exposición mucho más lata y extensa de lo que... Bueno, se trataba de... Por ejemplo, por ejemplo. Se trataba de presentarlos. Mira, yo quiero, en aras de la sana convivencia, ofrecerles por lo menos una palabra a cada uno de los diputados presentes y ustedes responderán las preguntas que puedan... Entendiendo que estamos en la presentación. ¿Prorrogamos la sesión para hacer la vuelta de preguntas? No, 15 minutos. Media hora, ya. Hasta las 8 de la noche. Ya, listo. Hasta las 8, hasta las 8. Juan Luis Castro me envió la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera, como no es una sesión de entrar en el detalle de esto... Mire, el problema que yo veo, ministros, es que el daño reputacional que tiene la FP en Chile es tan grande que esta es de las instituciones que está bajo sospecha, querámoslo o no. Entonces, todos valoramos que haya un aporte del empleador sustantivo que se incorpora. Yo quiero invocarlo a una cierta reflexión política porque estoy imaginándome la navegación de este proyecto de ley que es compleja y que puede ser tormentosa, particularmente por las características que está teniendo hoy día el sistema. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es la mirada de usted frente a un escenario de baja competencia entre las AFP donde los accesos de crear nuevas instituciones, como ustedes lo han señalado, parecen también difíciles, y donde la competencia está situada, al parecer, en el 4% y no en el 10%? Sobre esa base, cuando uno hoy día conversa con los jubilados, con los pensionados, se echa de menos no sólo la queja real de la baja pensión, que hoy día entiendo que es un porcentaje muy importante por debajo del salario mínimo y que se pretende mejorar, sin embargo, las medidas adicionales, tales como los principales copagos o gastos de bolsillo que tiene un pensionado, vale decir, en alimentación, traslado y medicamento, por mencionar tres grupos de alto gasto del bolsillo de una baja pensión de hoy, son un dolor para la gente que se transmite de manera muy fuerte hacia los parlamentarios y la expresión ciudadana. Y la sensación de que la AFP está situada en el lado del abuso, no está situada precisamente hoy día en el colectivo, en la colaboración, la solidaridad, pese a los esfuerzos normales que se están haciendo por cambiar el sistema a través de una nueva legislación. Segundo, que hay un reproche al sistema de reparto por parte de la autoridad, con fundamento, con su propia lógica respecto de ello, sin embargo, yo quisiera entender cuál es la lógica a la vez para sostener ese mismo sistema en las fuerzas de armada y de orden, que no se tocan en este proyecto de ley, y que por tanto aparecen en una paradoja y una contradicción, una legítima crítica a no ir a un sistema de reparto o figuras similares, pero a la vez a preservar y no tocar este modelo que sostiene, entiendo yo, no han dado ustedes la cifra, pero los gastos en las pensiones en fuerzas armadas y de orden son relativamente importantes, significativos, bajo ese esquema tan repudiado y criticado. Entonces, yo quiero entender, Ministro, no quiero entrar en el detalle, quiero entender la lógica política de lo que hoy día es una cierta percepción de una ciudadanía que ha expresado esto hace ya años, viene dos o tres años más allá del movimiento de una AFP, yo lo digo en general dentro del contexto de la ciudadanía, con la correlación que hay en el Congreso, en las dos cámaras, que es una correlación que tampoco es anuente, por decirlo así, a la AFP o a una prolongación, a una profundización del mismo modelo, el modelo que en algún momento definió su creador como un Mercedes-Benz, que le faltaba benzina, y si le poníamos benzina y gasolina, esto funcionaba perfectamente bien, y si no, no. Entonces, para no caer en una caricatura de esto, porque no se trata de eso, yo quiero tratar de captar cuál es su reflexión política frente a esta reforma, que yo creo que va a ser la reforma más importante del presidente Piñera en su periodo, me da impresión que esta es gruesa, pero que a la vez, para que tenga viabilidad y sea aceptada socialmente, requiere cierto requisito, que me imagino que ustedes lo han evaluado, bajo el escenario en que está hoy día este mundo de la AFP, y en esta reforma que parece ser una reforma que prolonga un sistema que viene con un grado de agotamiento de legitimación social y política bastante fuerte. Esa es la pregunta o reflexión que yo quisiera plantear, presidente, en este instante. Gracias. Mire, vamos a hacer la vuelta completa para que después haya la respuesta. Después está el diputado Raúl Soto, la diputada Alejandra Sepúlveda, Gael Joemann y el diputado Patricio Melero. Y después el diputado Raúl Soto. Gracias, presidente. Vamos a agradecer esta presentación bastante preliminar y bastante general de los señores ministros en esta sesión que no es legislativa. Por lo tanto, vamos a hacer preguntas también... También, no legislativa. O más que preguntas, también algunos alcances a lo que han planteado ambos ministros. Primero, el ministro de Trabajo señaló que es importante tener un poco claros los diagnósticos, primero. Y por eso me refiero a un tema que quizás es una diferencia bastante más de fondo y de origen. Y que cuando señala que Chile tiene hoy día un sistema previsional mixto. Yo no creo, ministro, y lo digo con toda certeza, que Chile tenga un sistema previsional mixto. Chile lo que tiene hoy día es un sistema de capitalización individual con subsidio del Estado. Ese no es un sistema mixto. No tiene ni una pizca de solidaridad. El pilar solidario, lo único que tiene de solidaridad es el nombre. Eso es un subsidio estatal a las pensiones precarias que tiene nuestro país. Y que bueno, en buena hora que haya existido, se creó en el primer gobierno la presidenta Michelle Bachelet. Y que bueno que el gobierno lo rescate, lo valore, lo impulse con mucha más fuerza y lo haga suyo también. Porque obviamente que es necesario, ¿verdad? Es necesario que el Estado se ponga con aquellos trabajadores más precarios, con aquellos pensionados que tienen las mayores vulnerabilidades. Pero al mismo tiempo, como es necesario, es totalmente insuficiente y es totalmente insostenible. Y ya voy a señalar por qué. Pero respecto a si es un sistema mixto, insisto, no es un sistema mixto. Acá donde debemos transitar es a un sistema mixto de verdad. Y un sistema mixto de verdad requiere incorporar la solidaridad como la entendemos, ¿verdad? Cuando hablamos de verdad y no por los medios de comunicación donde tratamos de pasar gato por lible a la gente. Respecto al gasto fiscal, voy a saltarme a otro tema. El ministro mostró ahí, el ministro Larraín mostró un gráfico que no se entendía muy bien, más allá de la curva con una pendente bastante grande, respecto a cómo iba a ser la gradualidad del gasto o del costo fiscal que esta reforma implica en régimen. Sabemos que el gasto es del orden de los 3.500 millones de dólares. Sin embargo, yo le quiero preguntar a los dos ministros si esta reforma es prioritaria o no para el gobierno más allá del discurso. Y los quiero invitar a que pongan los recursos y pongan las prioridades donde ponen las palabras. Porque lo que está haciendo esa curva que no tenía claramente los números y por lo tanto los colegas no alcanzaron a ver, es que en el año 2020, cuando el gobierno espera que esta reforma entre a regir, el gasto fiscal va a ser de 199 millones de dólares. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares en régimen. El gasto fiscal en 2020 va a ser de 199 millones, algo así como el 4, 5, 6% del total del gasto. O sea, ese es el costo que va a tener esta reforma previsional para el gobierno del presidente Piñera. Esa es la prioridad que está poniendo el presidente Piñera en inyección de recursos reales a cargo fiscal a los pensionados más vulnerables de nuestro país. ¿Y cuándo viene el giro en la curva o la mayor alza? En 2023, fíjese. El 71% de estos 3.500 millones de dólares son de cargo fiscal a partir del año 2023. ¿Y qué pasa en el año 2023? Bueno, hay cambio de gobierno. Entonces, la pregunta es, bueno, de nuevo, las prioridades políticas se están viendo reflejadas en los números. ¿Cuál es realmente el aporte que está haciendo el presidente Sebastián Piñera a la mejora en las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros pensionados de nuestro país? 199 millones de dólares. El resto se lo está traspasando a los futuros gobiernos. Y cuando el ministro Larraín habla de holguras parece que se refiere solo a la holgura o las expectativas que tiene de los futuros gobiernos y no necesariamente de este. Desde mi partido, por ejemplo, le dijimos al gobierno, bueno, mejoremos el pilar solidario ahora. ¿Por qué vamos a esperar al año 2020? Estábamos en plena discusión de la ley de presupuestos. No hubo voluntad, porque el gobierno no tiene la voluntad de poner la plata sobre la mesa ahora para mejorar ahora y en una menor gradualidad, en menos años, las pensiones de los adultos mayores más vulnerables del país. Por lo tanto, de nuevo, pongamos las lucas, pongamos las prioridades, donde ponemos nuestros compromisos, nuestras palabras, porque hoy día eso no está ocurriendo, ministro. Y ojalá que nos pueda aclarar por qué esta curva es tan inequitativa y por qué no se pueden hacer más esfuerzos hoy día y emparejar un poco la cancha en el transcurso de los años. La misma gradualidad, fíjese que la veo en el aumento de la cotización. Todos estamos de acuerdo en que nuestro país tiene que aumentar la cotización. Otra cosa es quién administra, otra cosa es cuánto. Yo creo que debe ser más del 4% incluso. Pero la gradualidad es verdad, es verdad, es verdad. Es positivo desde el punto de vista de que están tomando los resguardos para que no tenga un efecto, un impacto demasiado grande en el empleo, ¿verdad? Se habla por parte de la CPC 60.000 empleos, las cifras del gobierno hablan de 52.000 empleos anuales con esta reforma que se van a perder. Seguramente sin esta gradualidad serían mucho más, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo, obviamente. Pero nuevamente, la tabla que nos muestra que durante los años de este gobierno, del presidente Piñera, va a aumentar en un 0.3, fíjese. Y de repente, de repente nos meten un 0.4 ahí el año 2022 y nos saltamos al doble a un 0.6. De un 0.3 a un 0.6 el año 2023. O sea, nuevamente, lo que estoy buscando con esto no es una gradualidad sincera desde el punto de vista que lo que busca es controlar en definitiva en el largo o en el mediano plazo el empleo en nuestro país o hacer estable o sostenible el sistema desde el punto de vista del mercado laboral, sino que simplemente parece que nuevamente se está resguardando el gobierno para decir, bueno, tengamos en nuestro periodo un bajo impacto en la pérdida de empleo, pero le traspasamos el mayor costo aumentando al doble el aumento de la cohesión en el próximo gobierno. Hay que destacar, eso sí, una isla de solidaridad que tiene este proyecto. Y digo una isla porque es lo único que hay y que es un 0.2% del seguro de dependencia, que es bastante positivo, que va en la línea de una propuesta que nosotros habíamos hecho, ministro, y que usted la conoce bien. Ahora, aquí sí me entraría a preocupar quién va a administrar ese 0.2% porque entiendo que hay una preferencia por las compañías seguras, algo dice ahí el proyecto respecto a eso. Respecto al impacto real, y me preocupa porque se ha generado mucha expectativa, y más allá de la tramitación legislativa, yo creo que el gran fracaso de cualquier reforma previsional que hoy día se pueda impulsar es que no cumpla las expectativas del país. Y hoy día las expectativas están tan altas y el sistema actual está tan deslegitimado que no cumplir las expectativas y profundizar esa deslegitimación del sistema es muy fácil, es muy fácil. Y por lo tanto tenemos que tomar los resguardos necesarios. Cuando se dice que se va a aumentar la cotización en un 40% de todos los pensionados del país. Ese es un titular que suena bonito, pero cuando uno lo analiza, tal cual está el proyecto, eso significa que solamente a los jóvenes que hoy día están recién entrando a la fuerza laboral, en 30, en 40 años más, van a ver esa mejora en un 40% de su pensión. Pero los actuales pensionados, aquellos que están próximos a pensionarse, no van a ver ningún impacto significativo en su pensión y por lo tanto tampoco en su calidad de vida. Y usted me va a responder, bueno, eso lo solucionamos a través de los subsidios. Seguimos con más pilar solidario, subsidio a la clase media, subsidio a la mujer, mil pesos para las mujeres por año, cuatro mil para la clase media, por cada año superior a 16 o a 22. Pero el problema es que el promedio de las mujeres de cotización son 12 años, no 16. El promedio de los hombres son 18 y no 22. Y además que la gradualidad empieza, según plantea el propio proyecto, de atrás para adelante. O sea que el impacto real en el corto y en el mediano plazo, señor ministro, va a ser muy bajo y eso va a generar una decepción desde el punto de vista de la expectativa generada en el país muy, muy profunda. Por lo tanto, yo pediría que nos abramos a revisar los números, que nos abramos a revisar las gradualidades, que nos abramos a poner las prioridades de forma más oportuna y más pronto y que también dejemos un poco las diferencias ideológicas de lado en este debate. Ningún sistema previsional en el mundo, y el ministro lo sabe muy bien, puede descansar en forma excesiva del fisco. Y aquí lo que está haciendo es precisamente descansar excesivamente en el fisco. Porque en 5, en 10, en 20 años más vamos a tener que seguir metiendo plata en el periodo solidario y seguir metiendo... Pero eso en el largo plazo es totalmente insostenible, no hay país que resista eso. Y por lo tanto, la única manera de hacerlo sostenible es que este 4% adicional o una parte de él vaya a un fondo solidario de verdad, intra, intergeneracional, que permita que quienes tenemos la posibilidad de cotizar más porque tenemos mejores sueldos, porque tenemos estabilidad laboral, podamos también ser solidarios con el de al lado que no ha tenido esa posibilidad, sobre todo en un mercado laboral que sigue siendo tan precario como el nuestro, porque ese es el problema de fondo y lo planteó la diputada Sepúlveda. Para terminar, presidente, para no alargarme tanto, la subsecretaria destacó el tema de la competencia, los nuevos actores. Yo le quiero decir que acá este proyecto no tiene de competencia real nada más que el titular y el nombre. Nada más que el titular y el nombre. Cuando lo que hace este proyecto es crear una torta adicional de un 4% y permitir que se reparsa entre 3 o 4 actores privados adicionales que ya tienen bastantes problemas en sus propios mercados, cosa de ver cuántas cajas de compensación han quebrado o han tenido problemas financieros, bueno, dicen ya, esto es competencia, nuevos actores, pero ¿en qué cancha van a entrar a competir? ¿Dónde están puestos los incentivos para este 4% adicionales? O sea, primero ya no hay una competencia respecto del 10%. Porque claro, dicen vamos a bajar la barrera de entrada, van a poder entrar una expectativa, una mera expectativa, decimos los abogados, de que puedan entrar más actores porque tenemos menos barrera de entrada. El encaje. El encaje es terrible lo que están planteando, porque se plantea como una barrera de entrada, es cierto, pero es al mismo tiempo y es esencialmente una garantía para los cotizantes y ahorrantes del país. Fíjense que todos los economistas ahora nos dicen que se nos vienen crisis económicas importantes en el mundo y estamos dejando sin garantía o con la mitad de la garantía a los cotizantes del país. Y de pasadita, de pasadita, permitimos que las AFP retire ni más ni menos que mil millones de dólares para su bolsillo. Y el fisco, por otro lado, va a recaudar un par de cientos de millones de dólares por concepto de impuesto. Entonces, todos ganan, pero pierden los cotizantes. Eso me parece que es también grave, muy grave. Y quiero terminar señalando que cuando se habla de competencia, porque estaba hablando de ese tema y lo voy a retomar, acá no hay una competencia real. Todos los incentivos están puestos que ese 4% vaya de nuevo a la AFP. Al otro día de que se anunció el proyecto, la AFP ya no estaban diciendo que no iban a cobrar comisión por el 4% adicional. Y obvio, tienen la ventaja de que ya administran el día y ya cobran una comisión y ya ganan por ese concepto. En cambio, los nuevos actores van a verse obligados a cobrar esa comisión. Y yo digo, bueno, entonces, yo cotizante, ¿dónde envío mi 4%? En la AFP en la cual ya estoy y no me van a cobrar comisión o estos nuevos actores que sí me van a cobrar y que no sé qué ventajas comparativas en este sistema me pueden ofrecer. Los incentivos están para allá y todo indica, señores ministros, que del 4% al menos un 3% o un 3,5% tal cual está el proyecto va a ir derechito y sin perderse en ninguna parte del camino a la AFP. O sea, estos 3 o 4 actores que supuestamente van a venir a competir van a estar a pelearse por el 1, por el 0,8, por el 0,5% de esta cotización adicional. Por lo tanto, competencia real, la verdad que ninguna. Competencia público-privada, que es un concepto que para muchos de nosotros es muy importante, cero, cero, porque se nos vendió un poco la expectativa del Banco Estado que probablemente vamos a tener este órgano público. Yo se lo dije, ministro, una mera expectativa. No hay nada de certeza en eso más que efectivamente tiene una administradora general de fondo que podría tener una filial con giro único, que podría entrar a la administración, pero en una cancha que es desigual, en una cancha que están mal puestas los incentivos, donde no hay competencia, obviamente que ni el Banco Estado ni ningún otro va a querer competir. Por lo tanto, si tenían la facultad de crear un órgano público, un órgano estatal, si de verdad tenían la convicción de un sistema de competencia público-privada, bueno, ¿por qué no lo hicieron? Con eso termino. Gracias, presidente. Yo creo que esto es bueno de realizar. Antes de empezar con el trabajo, yo sé que a lo mejor para ustedes puede ser una lata que ojalá fuéramos directos al trabajo y fuéramos directos al articulado y lo que ustedes... Pero yo creo que es importantísimo que ustedes de alguna manera tomen la temperatura de lo que está ocurriendo. O sea, tengo la palabra, ¿no? Pero sí. Mira, mi propuesta es que pueda contestar la pregunta, el ministro tiene que irse, pero pueda responder esa pregunta, pero continuemos con este diálogo después. antes de entrar en el articulado, antes de chequear y de seguir, porque yo creo que hay muchas observaciones y yo tengo muchos problemas entendiendo la buena disposición y que ustedes hayan entrado en lo que tiene que ver con esta reforma. Pero yo creo que hay muchas cosas que decir antes de entrar en esto. ¿Qué tiene que ver con los tiempos legislativos? Yo estuve leyendo en prensa también que se piensa por parte del gobierno dar urgencia a este debate, entendiendo que obviamente las pensiones requieren subir urgentemente, pero este debate legislativo tiene que ser dado en profundidad. O sea, estamos viendo acá que la presentación duró bastante largo, como así también nosotros tenemos inquietudes que nos interesa también traducir en el debate legislativo. Entonces me gustaría saber los tiempos legislativos, pero a la vez hacer la solicitud al gobierno que este debate le demos con calma. A pesar de las urgencias de la ciudadanía, este debate, si queremos realmente tener una reforma previsional, hay que darlo de buena manera. Eso, presidente. Hagamos un compromiso que a posterior de esta tengamos una reunión legislativa, pero sí se hace necesario seguir conversando y seguir construyendo un camino, porque aquí ambas partes, oposición, gobierno, gobierno, oposición, estamos en un proceso legislativo que va a tener un horizonte de por lo menos 50 años. Entonces, lo que hagamos hoy día va a tener esos efectos y sí, yo creo que no nos podemos equivocar. Entonces, les pido disculpas a los demás diputados que son Melero y Barros, porque el ministro se tiene que ir y... no sé si hay tiempo. Ministro, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo comparto lo que ha planteado la diputada Sepúlveda en el sentido de la importancia de realizar este debate y de que tengamos los tiempos para realizar este debate y yo creo que ese, presidente, es el espíritu que hemos tenido nosotros al venir acá, que es poder comenzar, aunque todavía este es un debate prelegislativo, pero hemos tenido el espíritu de venir a conversar, a entender cuáles son las inquietudes. Yo lamentablemente, presidente, no porque esto, de hecho a mí me apasiona este tema, presidente, pero tengo otra cosa que me apasiona más y me urge más que el presupuesto de la Nación, al cual me tengo que ir a atender para realizar las últimas indicaciones. No se olvide los tabas regionales. No, está cocinado. No, no creas. Mañana tengo que estar, tengo que vivir, tengo que vivir, presidente, perdón, dos días en Valparaíso. Tabas regionales. ¿Ah? Tabas regionales. Entonces, pero me quiero acercar algo de algunos puntos que han sido planteados. El ministro Monquever tendrá otras observaciones sobre este tema y luego disculparme, presidente. Por favor. Por retirarme. Primero, respecto, dos puntos que planteaba el diputado Juan Luis Castro respecto de el daño reputacional de las FPs. Yo creo que, más allá, yo creo que ha habido un debate muy fuerte y más allá de la opinión que cada uno tenga, yo creo que el proyecto tiene dos elementos que se hacen cargo de este tema. Primero, confiar un poco también en la libertad de las personas. Aquellos que realmente no quieren que sus recursos se los administre, sus recursos adicionales se los administre la AFP, van a tener una opción, van a tener una oportunidad. Y en ese sentido, yo creo que los que deben decidir el destino de los ahorros, y ahí es donde no somos, lo digo con mucho respeto, no somos el gobierno, los legisladores, ni los grupos que se manifiestan con todo su derecho en la calle, sino que son las personas. ¿Solo el 4%? Sí, tal como, efectivamente, por su intermedio, tal como lo establecía también el proyecto que ingresó durante el gobierno anterior, respecto del 4%, era lo mismo que establecía ese proyecto. Entonces, yo creo que, nosotros esperamos también que haya, a través de las entidades que ingresen a administrar el 4%, que también, porque esto es conocer una industria, algo que no se conocía antes, van a tener entidades nuevas que esperamos que ingresen y que esas luego, evidentemente, se pueden entusiasmar de establecer filiales con giro único que es enorme y puedan competir en el 10 como administradoras de los fondos y generar por esa vía mayor competencia. Ahora, brevemente, sobre el tema del sistema de reparto y la fuerza armada. Una cosa es lo que uno hace, nosotros acostumbramos a hablar de las condiciones iniciales. Si en las condiciones iniciales uno diseñara un sistema desde cero, eso es una cosa, nosotros nos tenemos que hacer cargo de un sistema en marcha que tiene una componente que se administra con un componente como reparto y otro y que tiene un costo fiscal importante, de hecho, que es mayor que el del costo del pilar solidario hoy día, lo sabemos. Y tiene otro componente, ¿no es cierto?, que es un sistema de capitalización individual con un componente y aquí yo creo que lo que ha anunciado el presidente Piñera es un proyecto de ley sobre carrera de las fuerzas armadas que establece la carrera militar que va a establecer un aumento en los años de carrera militar de 30 a 35 años y con eso, eso va a tener un efecto sobre el costo del sistema previsional en el tiempo. Ahora, esto no se puede arreglar de un día para otro, es un problema complejo, es un problema en el cual creo que cualquier solución también tiene que ser gradual y la solución que estamos pensando sin perjuicio de otras que se puedan ocurrir en el camino tiene que ver con el aumento de la carrera militar para que pueda haber mayores periodos de contribución al sistema y menores periodos en el cual se saque una pensión por razones evidentes, entonces ese aumento que también va a ser gradual de 30 a 35 años. Ahora, lo que sí tiene toda la razón lo que decía el ministro Monchever es que cuando uno examina el problema los sistemas de reparto en el mundo tienen complicaciones muy severas y yo los invito a aquellos que razonablemente yo respeto mucho el que puede tener un entusiasmo con un sistema de reparto que suena muy bien pero hay que ver cómo están en la práctica los sistemas de reparto en el mundo. Los sistemas de reparto en vez de o sea, han tenido que enfrentar y hay países que tienen crisis fiscales de proporciones como es Brasil basado en un sistema de reparto y muchos otros casos donde el costo fiscal de los sistemas de reparto por estas mismas razones ha ido aumentando extraordinariamente. Bien, el diputado Soto plantea, presidente, muchos temas hay un tema que es más semántico si tenemos un sistema nosotros creemos que tiene un sistema mixto él dice que no porque es un colgajo la parte mixta a él le gustaría que fuera más grande para llamarlo mixto o él tiene un umbral más elevado para considerar mixto un sistema nosotros pensamos en un sistema mixto pero eso es ahora yo creo que en esto de que si el gasto es prioritario y nos invita a poner los recursos nosotros estamos poniendo los recursos pero yo quiero invitarlo también así como él nos hace esta invitación yo con todo aprecio, presidente a través suyo hago la invitación a ver lo que estableció la reforma de pensiones de 2008 reforma a la cual los actuales diputados y senadores del oficialismo concurrieron a apoyar ¿no es cierto? yo sé usted no tiene efectivamente pero aquellos que estaban y aprobaron la reforma del año 2008 tiene un incremento gradual en el tiempo con una gradualidad que es bastante similar al menos cualitativamente que la que se establece acá uno podría decir que esa reforma le dejó la mayor parte del costo al gobierno que venía así ocurre con la gradualidad y así fue y es muy interesante porque en su PIC y no estoy haciendo una crítica estoy haciendo una comparación solamente factual en su PIC esa reforma establecía un costo fiscal de 3 mil millones de dólares sin aumento de tributos hay que recordar que la reforma del 2008 se hace sin aumento de tributos entonces es un costo de 3 mil millones que tendría que hacerse cargo en el tiempo aquí estamos haciendo algo que desde el punto de vista cualitativo es similar e incluso grosso modo uno piensa 3 mil 500 en una pero si uno piensa incluso en términos de porcentaje del PIB es mayor lo de la reforma de 2008 que los 3 mil 500 que tenemos hoy día por lo tanto yo creo que aquí hay algo que en general este tipo de reformas no se hacen de una vez y no se hacen para un periodo de gobierno es una reforma de mucho más largo plazo la que estamos haciendo y los costos tienen que irse en forma gradual para no generar un problema fiscal de proporciones y efectos indeseados en la actividad económica del país respecto del tema solamente aclarar un punto los 52 mil empleos no son anuales es el efecto final total no es que el primer año tenemos 52 mil y otros 52 mil no, no, no eso se compara con un costo que fue estimado en empleo entre 2 mil y tanto y 392 mil empleos en el informe de productividad de la reforma que se planteó en 2008 punto medio del orden de 200 mil empleos punto medio de la estimación está en torno a los 200 mil ¿por qué la diferencia tiene que ver por el punto adicional pero también por el hecho de que habían dos puntos completos que eran impuestos porque iban a un fondo común eso es un impuesto neto al mercado laboral versus una contribución a una cuenta de ahorro individual entonces esa diferencia en la percepción del beneficio que está gozado usted me hace que sí presidente por su intermedio me hace que no con la cabeza pero le quiero decir que eso es no, es un punto adicional pero de los 5 puntos 2 iban a un fondo común y 3 a la cuenta individual esa es la suma de los dos efectos no es solamente el efecto de un punto adicional sino de los dos que van al fondo el informe estaba bien o sea de acuerdo a los supuestos que ellos hicieron el informe estaba entonces solamente quiero para efecto comparativo y respecto a este tema bueno el tema del encaje hay un tema de percepción ahí es cierto que se puede retirar mil nosotros creemos que van a pagar más impuestos de lo que estima el diputado Soto por su intermedio de los presidentes van a pagar una parte importante de impuestos van a hacer un aporte a las arcas fiscales a través de esto y por lo tanto y no creemos que esto vaya en desmedro de los cotizantes así que eso es lo que yo podría compartir y eso y si fuera posible ustedes dieron muchas cifras aquí a porcentaje y todo a mí me interesaría que pudiéramos cómo ustedes construyen esa cifra yo creo que no sólo plantean el 40% cómo se construye ustedes han planteado me interesaría saber cómo cómo impacta por ejemplo los costos de administración en la jubilación cómo impacta lo que tiene que ver con los otros actores al entrar o sea cada una de las decisiones que van que ustedes están tomando en el proyecto cómo impactaría en la jubilación si fuera posible sólo para la discusión el ministro y después voy a decir un par de cosas y ahí vaya tranquilo gracias presidente no solamente muchas gracias presidente brevísimamente porque sé que estamos al filo de la hora sólo para acá algunas cosas presidente sólo para una dimensión cuando esto lo informe productividad no nos puede inducir a engaños porque como decía el ministro Hacienda el eventual potencial impacto en el empleo de 50.000 empleos acumulado en régimen en 8 años es en la medida que tengamos ese proyecto aislado les pongo un ejemplo el proyecto Sala Cuna que está despachándose por el Senado y que va a llegar a la Cámara de Diputados el mismo informe de productividad establece que tiene un impacto positivo en la generación de empleo puedo estar equivocado pero más o menos cerca de 100.000 nuevos empleos ese es un solo proyecto que duplica el mismo informe de productividad la capacidad de creación de empleo y que no solo netea sino que eleva al doble aquello por eso que ahora yo sé que los economistas saben que cada punto cada décima que yo subo en el costo de contratación hay que medirlo en el impacto en el empleo ahora ciertas cosas la cotización el diputado Soto hablaba de la cotización del seguro de dependencia lo que pasa es que él cuando hace esa gradualidad ignora ignora justamente lo que se le suma la cotización del 0,3% del 4% al seguro de dependencia si nosotros sumamos el 4% que se va a cotizar adicionalmente con la gradualidad de 8 años más la cotización del seguro de dependencia dice algo muy sensato que el primer año el costo es 0,4% el segundo año 0,5% el tercer año 0,6% y el cuarto año 0,8% no hay una duplicación de tasa de un año para otro es 0,4% 0,5% 0,6% y 0,8% en régimen la razón es muy simple capacidad de adaptación de aquellas empresas donde el costo les pega en el empleo no se están doblando nada 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% y finalmente presidente para que no nos equivoquemos la cifra y todo esto lo vamos a aprobar lo vamos a presentar cuando presentemos el proyecto en particular cuando nosotros decimos que el pilar solidario se va a incrementar las pensiones el primer día en 10% nos referimos a los actuales pensionados cuando el primer día la PS sube un 15% nos referimos a los actuales pensionados y en un plazo máximo de 5 años que es el régimen las pensiones solidarias van a alcanzar un incremento hasta de un 50% y en el caso del APS hasta un 70% estimado eso es un millón y medio de chilenos que no van a tener que esperar 5 años que desde el primer día se les incrementa lo que hablábamos del apoyo a la clase media esto está calculado yo después les voy a mostrar cuánta gente cumple hoy día con el requisito que se están poniendo en mínimo de cotizaciones el primer día que se apruebe la reforma previsional el pilar de clase media va a beneficiar a 490 mil personas que van a cumplir los requisitos y que van a tener un beneficio y en 5 años va a llegar a sobre 820 mil personas de tal manera que en eso no nos engañamos las cifras no mienten y finalmente hay una discusión de fondo que yo sé que la vamos a dar que es qué solidaridad queremos para nuestro sistema de las pensiones queremos una solidaridad vía impuesto donde efectivamente el Estado recauda más del que tiene más y menos del que tiene menos y con eso complementamos las pensiones o queremos una solidaridad donde el trabajador pierde parte de sus cotizaciones para ir a un fondo común yo sé que es una discusión legítima que se ha dado para mí ambos sistemas pueden ser perfectamente solidarios desde mi punto de vista es más justo una solidaridad que sea vía impuesto porque efectivamente le pide más al que más tiene y menos al que menos tiene que una solidaridad vía aporte a un fondo común donde un trabajador modesto termina financiándole la pensión a un trabajador de más altos recursos pero es una discusión legítima que hay que darle bueno yo simplemente creo que el comienzo de un largo proceso y qué cosa para tranquilidad suya efectivamente no se le vamos a poner urgencia pero urgencia simple exactamente y entendemos que este es un proyecto que no vamos a no vamos a ahí nos vamos a tener que yo lo que pediría nomás es el buen entendimiento porque es un tema complejo y y que pasa porque vamos a tener pero infinitas sesiones definitivamente presidente y por supuesto y dejar absoluta y dejar absoluta constancia de la buena voluntad que tenemos que hagamos un didato con altura de mira que veamos las alternativas y que podamos probar cada una de las cifras que usted nos mencionaba por su intermedio la diputada y la voluntad para eso está le propongo y a los que estamos acá el día el próximo lunes volvemos para continuar y las palabras pendientes y traer todo el debate ¿les parece? no sé el tiempo de él ahí ya no no ¿cómo es? ¿sí? bueno bueno acordamos eso para el próximo lunes presidente yo le quisiera pedir que las sesiones legislativas de la comisión son los días martes y en el congreso los días lunes los hemos dejado para escuchar a instituciones para nosotros es muy complejo yo para estar acá día lunes acá presidente tuve que suspender una serie de actividades para los ministros complejos entonces la reforma previsional yo creo que tenemos que tratarla formalmente en nuestras sesiones los días martes y los días lunes para las cosas accesorias presidente y yo espero que una vez que ya y yo espero presidente que una vez que se haya podido entrar en el en el en la formalidad de la legislatura con el informe que se ha señalado que falta voy a esperar que termine presidente ok perfecto mira no no presidente que no ha terminado entonces lo que le quiero pedir presidente es que una vez que ingrese formalmente el proyecto le demos inicio legislativo y partamos por se podrá tener una nueva exposición del ejecutivo pero tenemos que partir ya con las audiencias presidente este es un proyecto de ley que va a tener mucho interés y vamos avanzando en eso porque va a ayudar mucho a la deliberación afortunadamente este proyecto de ley desde mi punto de vista no parte de cero porque ya hubo una larga discusión el año pasado con el proyecto de la presidenta Bachelet y yo me alegro mucho que de ese debate el gobierno haya incorporado 14 de las 50 propuestas es un avance si no hubiéramos tenido ese debate legislativo probablemente no lo podríamos hacer hay sendos informes presidente hubo una comisión Bravo una comisión Marcel yo lo único que pido presidente nada más que algún grado de formalidad en el procedimiento iniciemos la discusión en general las audiencias y después iniciaremos la discusión en particular pero tiene que tener un método el problema era no más que la petición de los diputados de efectivamente que haya una etapa prelegislativa porque esto va a estar el 28 recién puesto con todos los antecedentes y nos va a pillar la semana distrital eso es yo lo que proponía era continuar con esto que estamos haciendo el próximo lunes bueno ya ok pero si no no se puede no se puede no vamos a forzar las cosas bueno se agradece gracias ministro por la presencia y su secretaria y por los aportes que han hecho muy amable excelente gracias Gracias.